La clase Cliente Minorista tiene atributos que son primitivos. Por ejemplo, número que sentido. Nombre y apellido son string. Sabemos que en Java no existe el tipo de datos primitivo string, sino que es una clase, pero nosotros lo vamos a tratar como un tipo de datos primitivo. También tenemos el atributo cuenta, el cual no es un primitivo. El tipo de datos cuenta es del tipo cuenta. Es decir, el cliente minorista tiene un objeto de cuenta incrustado. Por ahí, si han estudiado base de datos, están acostumbrados a que en vez de un objeto cuenta, el atributo sea el número de cuenta. Y ese número es una clave foránea o relación a la otra tabla. Perfecto, pero eso es en el mundo de las bases de datos. Acá nosotros estamos trabajando objetos en memoria. Estamos manipulando objetos en memoria. En el modelado de objetos, nosotros solemos incrustar un objeto de la otra clase como atributo. De esa manera se produce la relación. Si bien este modelo posiblemente en un futuro tenga que ser codificado y existe una base de datos, se deben respetar ambos modelos. El modelo relacional de base de datos que trabaja con claves foráneas y el modelo de objetos que es de esta forma. El patrón DAO o el ORM, que son herramientas para resolver la conexión a la base de datos, se van a encargar de resolver esos problemas y esas diferencias. Por ahora, modelamos de esta forma, en modelado de objetos. La relación se dice que es del tipo 1 a 1. Porque un cliente tiene una cuenta. Vamos a ver más adelante que existen otros tipos de relaciones con distintos niveles de acoplamiento. Por ahora, en este gráfico estamos estudiando este tipo de relación y la vamos a representar en código en siguientes videos.